El 22 de junio de 1983 es una fecha recordada por muchos habitantes de una de las ciudades más visitadas en el mundo. Este espacio se convirtió en un agujero negro, ya que fue el escenario de una desaparición que generó mucha controversia, primero porque se trataba de un adolescente de 15 años y después porque la desaparición de la hija de un funcionario del Vaticano involucró a personas cercanas a la iglesia católica, por lo que es una historia que dio mucho de qué hablar y con el paso de los años se hizo el caso policial más oscuro de la Santa Sede, el cual continúa abierto y nadie puede darle una explicación lógica que permita saber qué ocurrió con la protagonista de nuestro video, Emanuela Orlandi. Familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. La ciudad del Vaticano es posiblemente uno de los sitios con mayor seguridad en el mundo, simplemente porque es visitada constantemente por turistas que buscan estar cerca del representante de la iglesia católica. Solo por esto, la Guardia Suiza, quienes juran lealtad al Papa, incluso a costa de su propia vida, custodian día y noche la zona para evitar que sucedan contratiempos. Y justamente por esto, a la policía le causó incertidumbre conocer qué había detrás de este caso, que puso en entredicho su sistema de seguridad, así como la imagen que hasta ese momento se tenía de la iglesia católica. Nuestra protagonista es Emanuela Orlandi, una joven carismática y cercana a sus padres. Emanuela Orlandi era la cuarta hija del matrimonio conformado por Ercole Orlandi y María Pesano, y junto a sus hermanos Pietro, Natalia, Federica y Cristina, hacían una familia única. La joven tenía el privilegio de haber nacido en la sede del Vaticano, pues su padre formaba parte de las aproximadamente 800 personas que son empleadas en este sitio. Y lo digo de esta manera, porque son pocas las personas que pueden nacer y crecer en el Vaticano, y esto equivale a que también gozan de protección y de la seguridad que ofrece este sitio. Natalia creció en un antiguo apartamento que estaba ubicado dentro de la ciudad de estado, lo que definió alguna vez su hermana Natalia, era como vivir en un pueblo pequeño, con la única diferencia que a las nueve de la noche se cerraban las puertas, por lo que nadie sospecharía que de un momento a otro la vida de esta familia se derrumbaría, en un perímetro que estaba muy bien vigilado. De acuerdo con reportes de la policía, el miércoles 22 de junio, Emanuela llegó tarde a su clase de música, la cual tomaba en el Instituto Tomaso Ludovico da Victoria, ubicada cerca de la Plaza Navona. La distancia entre la Plaza Navona, en Roma, y la Plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, suma apenas 4 kilómetros, y cabe resaltar que cuenta con policías en la zona, así como carabineros y guardias suizos de mirada atenta a cualquier hecho extraño. Y aunque su profesor se molestó, le permitió el acceso pues no quería que se atrasara en sus lecciones. La joven salió de su clase, a eso de las 7 y 20 de la tarde, se despidió de su amiga Rafaela Monsi, en una parada de colectivos, y contactó a su hermana Cristina por teléfono, para que la acompañara a una cita donde alguien la contrataría para promover artículos de belleza. Su hermana Cristina impaciente la esperó a pocas cuadras de su escuela para acompañarla a la famosa cita, en donde le habían prometido que ganaría 375 mil liras al día, por repartir unos folletos, pero al darse cuenta que el reloj ya marcaba en las 7.30 pm, y ella no aparecía, decidió regresar a su casa creyendo que se habían cruzado en los caminos, y que su hermana ya habría llegado. Pero Emanuela tampoco estaba en su hogar, lo que preocupó a toda la familia, pues las puertas del Vaticano estaban a nada de cerrarse. De inmediato, en Corle, Orlandi, la buscó por la ciudad, pero al no encontrarla se presentó a la comisaría de Trevi, esto para denunciar su desaparición. Pero los oficiales aminoraron la situación pues había pasado poco tiempo, y posiblemente estaba en otro lado disfrutando de su libertad. Solo había olvidado comunicarse con ellos, además de argumentar que se trataba de una ciudadana vaticana, y no de una italiana, por lo tanto la situación se dificultaba. Las horas pasaron, y aún no había noticias de su hija, no sabían a quién acudir, y los segundos se volvieron eternos, pues la pasividad que había mostrado la policía no ayudaría para encontrarla. 24 horas más tarde, sus padres comenzaron a tomarlo más serio, pues su hija jamás había sido irresponsable en ese sentido, y ante la poca atención de las autoridades decidieron realizar su propia investigación. Esto lo llevó a los únicos testigos, un guardia de tránsito, y el agente de policía, que habían visto el día de la desaparición, a una muchacha con un hombre que llevaba una bolsa publicitaria de productos de belleza. Tanto la joven como el hombre, estaban junto a un vehículo oscuro, bastante cuidado. Esta pista solo se quedó ahí, pues el vehículo no aparecía por ningún lado, y lo más frustrante, es que los testigos no recordaban las placas. Sin embargo, ahora había una explicación lógica, Emanuela llegó tarde a sus clases por culpa de ese hombre que desconocían quién era. Aunque la verdadera causa para que llegara tarde a su clase, explica su hermano, es que aquel día tenía una cita, y había decidido no acompañarla, y sin que pasaran más horas que eran fundamentales para su localización. Ercorle Orlandi y su hija se presentaron la mañana del 23 de junio para denunciar la desaparición, en la Inspección General de Seguridad Pública del Vaticano, donde estaban seguros que les ayudarían. Tal era su desesperación que colocaron un artículo con su fotografía en un periódico local, así como el número de teléfono de la familia Orlandi, y como era de esperarse, recibieron una gran cantidad de llamadas que no aportaban nada a la investigación. Un mes más tarde, específicamente el 22 de julio, pasaron estas comunicaciones telefónicas a su abogado, esto por recomendación del Servicio Secreto Italiano que colaboraba con la investigación. Ya para el domingo 3 de julio, el Vaticano se refirió al asunto a través del Papa Juan Pablo II, quien por primera vez lo mencionaría. El pontífice les dio esperanza, y los recibió dos veces, el 7 de julio y el 24 de diciembre, haciéndole saber a la familia que la desaparición de Emanuela era un caso de terrorismo internacional. No les explicó por qué, y ninguno de los Orlandi se atrevió a preguntarle. Esto causó que la familia lo reconociera como un secuestro muy bien planeado. Tal vez su captor la había visto desde antes, y solo esperaba el momento de llevársela con él. Pero les resultó extraño, por qué nadie se había comunicado con la familia, o con la policía para exigir el rescate. Las palabras del pontífice desataron una reacción, ya que días previos a su encuentro con la familia, el Vaticano había recibido la llamada de un hombre con acento inglés, que se identificó como el americano. Dijo ser parte de una organización que la había secuestrado, y que supuestamente lo habían hecho a cambio de que el Papa Juan Pablo II interviniera para lograr la liberación de Ali Aka, antes del 20 de julio. Esto era un dilema enorme, pues Ali Aka llevaba dos años preso por intentar asesinar a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, pero esto fue rechazado por Ali Aka, quien se negaba a hacer intercambio por Emanuela, y exigía que los secuestradores la liberaran sin condiciones. Pero aquí no pararía el acoso, pues el americano se comunicó 16 veces, y en dos ocasiones les hizo escuchar grabaciones en las que una chica, que según era Emanuela, gritaba mientras era torturada, hasta que un día el americano desapareció sin decir nada, y no volvieron a saber de él. Pasaron casi 20 años y no hubo novedades de este caso, su familia se sumía en una desesperanza que nadie, ni siquiera la religión podía consolarlos, y vivieron otra desgracia cuando Ercorlo Orlandi murió el 4 de marzo de 2004, sin saber si su amada hija estaba viva o muerta. Lo que anteriormente les había dicho el Papa Juan Pablo II, seguía muy presente, alguien estaba involucrado y seguramente era poderoso, y lo reafirmaron cuando obtuvieron nuevas pistas. La primera en hablar fue Sabrina Minardi, que se presentó en 2006 en un programa de televisión italiano, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. En esa emisión, firmemente dijo que había sido amante de Enrico de Pedis, alias Renatino, jefe de la banda de la Magliana, como se conocía a la mafia de Roma. Frente a las cámaras, la mujer confesó que de Pedis había organizado el secuestro de Emanuela y que ella la mantuvo en su casa hasta que Renatino se la llevó, y luego afirmó algo doloroso, la mató y tiró su cuerpo en una mezcladora de cemento. Añadió también que su amante no había actuado solo, sino bajo las órdenes del americano, a quien identificó como el arzobispo Paul Marchinkus, involucrado en el escándalo del Banco Vaticano, que le había costado la vida a Roberto Calvi, de ahí que el Vaticano no hubiera querido involucrarse a profundidad. Esta declaración llamó mucho la atención, pero lo siguiente erizó la piel de más de uno, pues al tiempo en que la mujer se presentó al programa de televisión, se dio a conocer un informe de los servicios secretos italianos, donde se sugería que Paul Marchinkus podía ser el americano, por lo tanto Sabrina Minardi decía la verdad. Su declaración causó que tres años después, su testimonio sirviera para encontrar un sótano, donde presuntamente estuvo secuestrada Emanuela, y no solo eso, también hallaron el vehículo oscuro utilizado en el secuestro. Esto parecía que ya tomaba un rumbo más claro, solo que había un problema. Para entonces, Paul Marchinkus, así como Enrico de Pedis, estaban muertos, por lo tanto esto quedó como una simple teoría. A favor de la familia y principalmente de la joven en calidad de secuestro, estaban siendo arropados por investigadores independientes, pero había otros detectives encargados de las maniobras delictivas del Banco Vaticano, y ahí descubrieron que Enrico de Pedis lavaba dinero de la mafia, que en parte fue entregado al Vaticano en los años 80, para financiar un grupo de solidaridad que lideraba en Polonia, y en más de una declaración se supo que algunos empleados vieron cuando el arzobispo recibió millones de liras de este grupo. Más adelante Pietro, el hermano de Emanuela, declaró que la policía manejó la hipótesis de cuando la mafia le reclamó a Paul Marchinkus el dinero que le había dado a lavar. El arzobispo no pudo devolverlo, y el secuestro de la hija del funcionero del Vaticano era una represalia mafiosa para demostrar quién tenía el poder sobre ellos. A esto se sumó tres años más tarde las declaraciones del exorcista del Vaticano, Gabriel Armut, que afirmó que era un caso de explotación sexual y ocultamiento de cadáveres. Y sí, escuchaste bien. Más de un cuerpo, según el testigo, fue ocultado para no mostrar las verdaderas intenciones que había sobre las chicas que secuestraban, ya que se organizaban fiestas en las cuales estaba involucrado un reclutador de muchachas, también un gendarme de la Santa Sede, y estaba seguro que Emanuela fue víctima de esto. Era imposible que se aportaran nuevas pruebas, pero en 2022, en un documental emitido por Netflix, una amiga de Emanuela contó que poco antes de desaparecer, la adolescente le había contado que la molestaba un nombre cercano al Papa Juan Pablo II, y que cada vez que podía, le hacía cierto tipo de insinuaciones que le incomodaban. Esto no fue dado a conocer por ninguna autoridad, pero lo que se habían notificado es que había pistas de que Emanuela podía estar viva, con otra identidad, oculta por el Vaticano. Una teoría aportada por el periodista italiano Emiliano Fittipaldi, que en su libro Los impostores, demostró que tuvo acceso a un documento de seis páginas escrito a máquina por la Santa Sede, en donde se revela los gastos acarreados por Emanuela Orlandi entre 1983 y 1989, una deuda que ascendía a 483 millones de liras, y que su nuevo hogar estaba en Londres, donde hasta este día supuestamente continúa residiendo. El caso es de los más complicados en cuanto a las desapariciones en Roma, pues en 2019, Pietro Orlandi recibió una carta anónima que contenía las fotos de una estatua, así como de una tumba del cementerio teutónico del Vaticano. Se trata de la tumba del ángel, donde habían sido enterradas dos princesas alemanas, y ante la incertidumbre si podían encontrar algo al respecto, el Vaticano autorizó que se reabrieran las tumbas para comprobar si ahí se encontraba el cadáver de Emanuela. Y la sorpresa fue mayor, pues las tumbas estaban vacías. No se encontraron ni siquiera los restos de las nobles alemanas, y por supuesto que se hicieron cuestionamientos, pero hasta la fecha nadie puede brindar una respuesta. El caso continúa abierto para futuras averiguaciones, pero según Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, el Papa Juan Pablo II era el único que sabía lo que realmente había ocurrido. Pero esa revelación jamás la sabrán, y eso es lo que más les duele, que la persona indicada ya no está en este mundo. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.